Arte real siempre debe suponer cierta brujería. En el corazón se aloja el alma y es la morada del espíritu. Es todo lo que tengo para traer, esto y mi corazón, esto y mi corazón, todos los campos y las vastas praderas. Lleva la cuenta, si se te olvidara, alguien podría ser la sombra. Esto y mi corazón y las abejas que habitan en el trémor. Hay que guardar intactas dentro de uno mismo una frescura, una fuente de alegría. Amar el día que escapa la injusticia y volver al combate con esa luz conquistada. Amar el día que se ha perdido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.